Desde el Congreso de Colombia hemos condecorado al doctor Lorenzo Portocarrero Sierra por toda su actividad vital de más de 30 años de servicio a la educación superior en Colombia, muy particularmente por los logros en los últimos años al frente del Tecnológico de Antioquia, haber logrado la acreditación en alta calidad para esa institución es realmente algo que a prestigia la educación antioqueña, pero sobre todo convierte en una gran posibilidad para personas humildes que concurren a instituciones como el Tecnológico de Antioquia a buscar un mejor futuro. La verdad el doctor Portocarrero ha dedicado gran parte de su vida al servicio de los más humildes, de quienes se quieren educar, de quienes quieren salir adelante y el Congreso de Colombia hoy ha tenido para con él un reconocimiento como es el entregarle la orden de la democracia en el grado de caballero. Gracias por ver el video.